qué tal amigos espero que se encuentren muy bien en este pequeño vídeo queremos mostrarles esta macbook pro es una macbook pro 2017 se va para eeuu bueno un cliente nos solicitó verdad que le programa vamos todos los sonidos que tenemos que vendemos en son pizzas ahora en la tienda y pues ya lo tenemos programa ahora viene instalado lo que es el botón live el logic pro mace edge también él solicitó que le instalamos lo que es pro tools verdad pues ya también lo hemos instalado ahora también trae bct como contact verdad los vestidos de cork también como el tritón y pues ahorita le vamos a mostrar también la calidad de los sonidos que le colocamos verdad ese es un sonido del n-364 es la habayana del psr 550 como se puede percibir escuchar el sonido verdad es realmente es real de la tienda y de la tienda y de la tienda y Esta es una combinación del piano del North State 3 Combinado con Paz Espero que sea de mucha bendición para ustedes estos sonidos Y también las computadoras, las MacBooks y los iPads que destruimos Si desean uno de estos dispositivos Pues con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros Y pues con mucho gusto les enviamos estos productos Hacemos envíos a Estados Unidos y también a toda Guatemala A todo el país de Guatemala Bendiciones amigos